Bueno, pues estamos hoy con Gochón Martín, ciclista de Euskadi. ¿Qué tal Gochón? ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa pretemporada? Bueno, de momento bastante bien. Ahora ha empezado a hacer un poco más tiempo por aquí por el norte, pero bien. ¿Qué tal llevas? ¿Entrenar con lluvia, con frío? ¿Te da mucho palo salir en los días de lluvia o es algo que, como eres aquí del norte, más o menos lo llevas bien? Hombre, pues mucha gracia no hacer, la verdad. Pero normalmente estamos bastante acostumbrados y es algo con lo que contamos, así que no nos queda otra. ¿Refieres el rodillo o salir con lluvia en estos días de pretemporada? No, suelo ser, prefiero salir, a no ser que haga mucho frío y esté lloviendo. O sea, tiene que estar muy mal el día, pero prefiero mojarme a montarme de rodillo. Y bueno, ahora vienes de, si no me equivoco, has tenido concentración con el equipo en el Goibas, ¿no? ¿Estuvisteis hace...? Sí, estuvimos hace, pues, tres semanas, no, un par de semanas o así. Pero bueno, fue una concentración un poco de conocer a los nuevos y de visitar las empresas que nos patrocinan y así. No fue una concentración de entrenamientos y... Claro. Eso es, porque ¿qué se hace en este tipo de concentraciones ahora en inicio de temporada? Porque al final lo que dices tampoco hacéis mucho, ¿no? Por ejemplo, sí que Movistar, ¿eh? Eso que habla con patrocinadores y tal, y eso. Sí, no, lo que suelen hacer es más que nada la primera concentración. Otros años no la hemos hecho, pero bueno, es visitar un poco las marcas que nos patrocinan, hablar un poco de objetivos del año de la temporada que son objetivos personales de cada uno, que los nuevos se integren, repartir el material nuevo un poco a los nuevos que vienen que todavía no tienen la bici y que solemos tener bastante tiempo libre. Y centrándonos un poco en la temporada, en la temporada pasada, ¿qué tal fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Acabaste con buenas sensaciones en general? ¿Hiciste un balance positivo? Sí, estoy contento con la temporada, la verdad. Fue una temporada, yo creo que para mí, bastante regular desde el principio hasta el final. O sea, no tuve ningún momento así un poco de debilidad, así que a mitad de temporada paré un poco, pero bueno, porque era la época que me tocaba parar, pero a nivel de rendimiento y esto estoy contento. Y luego también te vimos muy bien en las clásicas, ¿no? De final de temporada. Hiciste ahí muy buenos puestos. No sé si más o menos tenías, dentro de la planificación de la temporada con el equipo, tenías pensado llegar bien a ese final de temporada o fue algo que más se dio según las circunstancias. No, bueno, las clásicas es de Italia y de Francia, de final de años, todos los años se me suelen dar bien y bueno, sí que las tenía un poco como objetivo, ¿no? Porque años atrás las había hecho muy bien. Lo que pasa que este año, bueno, había corredores, yo creo que el nivel medio del pelotón era un poco más alto. Había gente muy, muy buena como Pogacar o Hirsch y, bueno, muchísimos corredores y no era tan fácil sacar resultados, pero sí, las preparé lo mejor que pude. Y, bueno, es una época del año que, aunque sea ahí a final de temporada y esté escaso mentalmente, me gusta porque son carreras que se me adaptan bastante bien. En general, ¿no? Bueno, igual es sensación mía, pero... Ah, bueno, comenta, comenta. Sí, no, te voy a preguntar por eso, Watson. Yo, bueno, como has comentado, tu temporada ha sido muy regular, ha sido de los ciclistas más regulares del equipo en tu papel y te voy a preguntar un poco por la temporada que viene si vas a enfocar también un poco al tema de las clásicas, ¿no? Porque has hecho, hiciste un mes de marzo muy bueno con varios puestos top 10, final de temporada, como ahora comenta también Sergio, hiciste muy buenos puestos, aunque, como has dicho, el nivel medio del pelotón ha subido y ha complicado sacar puntos. El equipo, ahora que habéis empezado a fijaros objetivos, ¿habéis pensado un poco en tenerte como un corredor un poco más enfocado a esas clásicas o quieres tú carreras por etapas o cómo te ves? No, sí que es verdad que ahora con, pues eso, ya desde el año pasado con el tema de los puntos UCI, pues, por las invitaciones de las grandes vueltas y todo eso, sí que el equipo me ha pedido un poco más, pues eso, fijarme un poco más en las clásicas que son las carreras que más puntos dan y, sinceramente, son también las que mejor se me adecuan como corredor, ¿no? Sí que es verdad que me gustan las vueltas mucho y, supuestamente, o sea, voy a seguir corriendo vueltas, pero las clásicas es, yo creo que a las carreras que más partido rendimiento les puedo sacar por el tipo de corredor que soy y, bueno, pues porque se me adecuan bastante bien y eso. El equipo sí que me suele pedir, este último año me ha pedido, pues eso, que me centre un poco más en las clásicas y para el año que viene supongo que la idea que tendrán será parecida. Decía que, en general, ¿no? Tengo la sensación de que al pelotón, a los corredores, os gustan estas clásicas, ¿no? De final de temporada. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Están los que están ya hasta las narices del año y van ahí un poco a pasar el día. Y luego los que, pues, llegan bien, muchas veces llegas bien, pues, porque vienes de otras carreras, ¿no? Pues otros años he llegado bien por correr la Vuelta a España y después de la Vuelta a España has dado las clases y casi llegas bien porque sí. Este año no ha sido el caso, pero, bueno, la última que corrí antes de las clásicas fue de Vuelta a Burgos y luego sí que tuve hasta las siguientes clásicas un tiempillo, pero, bueno, me tuve que centrar un poco mentalmente y entrenar bien y apretarme bien para intentar llegar lo mejor posible porque es allá que hay gente que venía de correr bastante y al final, pues, la competición es la que te da un poco más el nivel, ¿no? Cada vez es difícil ponerte al nivel de, al nivel tope, pues, solo con los entrenamientos, ¿no? La competición te da ese punto extra y, bueno, como no la tenía, pues, tuve que centrarme bastante. Y en cuanto a objetivos, ¿cómo ha llevado el equipo el, pues, el no estar en una carrera tan importante como la Vuelta a España? ¿Creéis que lo habéis enfocado bien el año a pesar de eso o ha habido algunos puntos en los que os ha costado mantener la motivación? No, bueno, yo creo que es algo con lo que es una posibilidad que está ahí, ¿no? Y hay que tenerla, pues, hay que saber qué puede pasar y qué antes o después nos iba a pasar, ¿no? Al final no hay invitaciones para todos y llevamos dos años y seguimos corriéndola y había papletas, pues, para quedarnos fuera y, bueno. No, el equipo ha cumplido bien el resto de temporada, no ha habido... En general, todo el equipo se ha cumplido bien y, y eso, hemos llegado bien, hemos terminado bien el año y no... Así que, pues, eso, te quita como tu carrera más grande que puedes correr, ¿no? Pero es un poco, pues, eso, una pena, pero hay mucho calendario aparte de las tres grandes. Y, bueno, este año... Sí, de hecho... Nada, decía, simplemente que eso, que este año tenéis ese objetivo, ¿no? Un poco de volver a estar en la Vuelta. Vais con ganas, ¿no?, de volver a intentar que os inviten. Sí, está claro, ¿no? Todos los años lo intentamos y, y, bueno, para eso siempre nos gusta intentar empezar el año con, pues, eso, lo más fuerte posible, pues, para demostrar que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero, bueno, luego no es cosa nuestra que nos inviten, ¿no? O sea, y, bueno, este año, pues, la idea es la misma, ¿no? Empezar bien el año todo el equipo y luego ya, pues, cuando repartan las invitaciones, pues, es el trabajo de otros. Sí, de hecho, el equipo se ha reforzado con... Bueno, tú eres un corredor de 27 años, eres un ciclista joven, pero ya en el equipo, un equipo como Scalter, que siempre tiene gente joven, habéis hecho dos fichajes de corredores que vienen del World Tour, como Víctor de la Parte y Abrasturi. Gente, ¿no?, veterana también para, supongo, que ayudar a los jóvenes y dar un poquito más, ¿no?, un puntito más de calidad en el equipo, que, bueno, también habéis tenido, evidentemente, bajas como Canal o Soto, que son corredores que han sido importantes para vosotros. Sí, al final es eso, ¿no? Hay gente que se va, hay gente que viene, pero, bueno, los que vienen por suerte, tanto a Verasturi como a la parte, son dos grandes ciclistas y, bueno, ya lo han demostrado. Y, bueno, yo creo que nos pueden dar un punto de, pues eso, de veteranía y un poco más de solidez en el equipo, pues tanto a Verasturi en la parte de los sprints como de la parte en la montaña. Yo creo que nos pueden dar bastante, pues, eso, un nivel un poco más alto del que teníamos o, por lo menos, que, pues, igualar lo que había antes, ¿no?, con las bajas de Canal, Soto y compañía, pero, bueno, estos también son corredores vascos de casa y yo creo que estarán motivos para hacerlo bien. Bueno, sobre todo, Carlos Canal, se echará en falta, ¿no?, en esas carreras de un día que comentabas que sobre todo son importantes para el tema de los puntos. Sí, yo era un corredor que partía mucho con el David Canal y, bueno, es un corredor muy bueno y, sí, pues, ese tipo de corredores se echan en falta. Pero, bueno, ya te digo, hay corredores que se van y luego corredores que vienen también jóvenes. Han subido tres el laboral, que seguro que lo hacen bien y yo creo que el equipo está convencido en eso. Sí, al final, Euskaltel es un equipo que tira, ¿no?, mucho de juventud y qué es lo que tiene que hacer y que, pues, se cambió un poco su filosofía y le ha ido bien. O sea, al final, han destacado, bueno, saber Miquel Azparren, su hermano, que subió la temporada pasada. Al final, lo que comentas, o sea, siempre, si se cuida la cantera, siempre van a salir buenos corredores jóvenes. Sí, pues, hemos tenido la suerte también de eso de que el laboral cucha tenía buenos corredores y sigue teniendo buenos corredores y, bueno, esos corredores que te están destacando en la categoría materna y el laboral cucha, cuando suben a profesionales Euskaltel, pues, dan un nivel muy bueno, ¿no?, pues, como los Azparren, como Berasategui este año, o Isasa, o sea, son corredores buenos. Y los nuevos que han subido, pues, también se han subido son porque son buenos. Entonces, bueno, pues, yo creo que se adaptarán bien al equipo y a la categoría y, o sea, al principio igual les cuesta un poco, es normal, ¿no?, pero terminarán siendo buenos corredores. Hay corredores como tú que ya llevan varios años en el equipo, les ayudaréis un poco, ¿no?, tendréis que ejercer un poco de veteranos ahí, aconsejarles, ¿no?, estas primeras carreras. No, al final, pues, eso, en las primeras carreras, sobre todo, es cuando más les puedes enseñar, ¿no?, pero, bueno, seguro que vienen bien enseñados de abajo porque, pues, eso, la verdad, escuchas un buen equipo de esto y, bueno, hay directores buenos en el equipo y les enseñan bien, vamos, ¿no? Creo que les tendremos que enseñar un poco, pero ya vienen muy aprendidos desde jóvenes. Y, bueno, ahora, ah, bueno, comenta, comenta. No, te iba a preguntar sobre, como habías hablado del calendario de objetivos, ¿sabes ya más o menos cuál va a ser el inicio? ¿Vas a estar en las cargas de Baleares, Junia Valenciana? ¿Sabes ya un poquito cómo vas a empezar el año? Bueno, este año voy a hacer algún cambio y empiezo en Araya Saudí. Sin más, todos los años he empezado en Mallorca o, ojo, en Valencia o en estas clásicas, pero este año, bueno, pues, se han decidido que empiece en Saudí y, bueno, en principio empezaré en Saudí. Luego supongo que estaré, pues, en la clásica de Murcia y Jaén este rato y luego encajaré, empalmaré con Wach Andalucía. En principio, ese es un poco el principio de temporada mío y luego ya, pues, bueno, todavía no es el calendario fiejo, pero el inicio es en Saudí. La clásica de Jaén, que comentas, pues, que es una carrera que año tras año yo creo que va a ir creciendo, o sea, a un gran nivel. No sé, ¿a ti te gusta el este rato? Sí, bueno, a mí me gusta porque, bueno, vengo de Cicocross, de, pues, se ha corriendo mucho en Cicocross, en Montambari también y, bueno, es una carrera que me gusta mucho, ¿no? No, es muy dura, se hace muy dura porque este rato, o sea, no es por el este rato, sino porque es para arriba encima, o sea, no es este rato ya, no, es, hay unas paredes de este rato ahí muy buenas y es una carrera con muchos metros de desnivel y se hace muy, muy dura. Pero, bueno, si es una carrera que están veniendo muy buenos corredores, pues también va a ser la gana Pogázar, también la ha ganado Wellens un par de años y, bueno, pues va a ir cogiendo, ya ha cogido muy buena fama, pero terminará siendo una carga muy buena. Sí, Lutsenko, el año que la corriste tú, Lutsenko también la ganó, ¿no? Me parece que fue el que la ganó. El primer año, igual. Sí. De dos años, sí. Sí, sí. Muy bien. Y yo, Sergio, antes de que te interrumpa, quería también preguntarte una cosa, que es una curiosidad, ¿no? Que he leído y que no mucha gente sabrá. Tú comenzaste en el esquí, ¿no? Esquí de fondo, de travesía. Cuéntanos un poco, ¿no? Eso... Mi historia es un poco rara. ¿No? ¿Rara? Curiosa. Yo empecé, andar en bici, empecé en el aula pedagógica de la fundación. O sea, cuando hacían quedadas de niños, pues, con el traje de Natura, sin energía, me acuerdo, muy pequeños. O sea, vueltillas, nada, de dos o cinco kilómetros, empecé ahí, andar en bici. Y luego corría, luego cuando ya quería correr un poco, pues, en infantiles, pues, me apunté al UGAU y estuve ahí hasta cadetes. Y de cadetes, no, hasta juveniles. Y de juveniles luego pasé al equipo de aficionados de la fundación. Pero a la vez hacía, es que Alpino, dices que Alpino hasta los 16 o así, hasta los 16 años, desde pequeño, pequeño. Y luego los últimos años hice dos años de esquí de travesía. Que me pasé con un compañero mío de esquí alpino, los dos de travesía. Y eso, ya llegó un momento que ya no podía compaginar todo. Porque Altaen hacía cicocross un poco antes de empezar a esquí de travesía, hacía algo de cicocross. Y ya, pues, ya en aficionados ya me decanté por la carretera. Y lo otro lo tuve que ir apartando porque no podía con todo. Como así, te digo, por el esquí, ¿no? Es un deporte así muy popular aquí en España. Ni en los demás, pero en lo general. Mis aitas tenían casa, bueno, tienen casa en Gandanchu. Y mis primos también, o sea, mis tíos también. Y, bueno, pues, mi hermano y mis primos desde pequeños hemos estado ahí, pues, apuntados en un club, en un equipo de esquí alpino. Y íbamos todos los fines de semana, en invierno, todos los fines de semana a Gandanchu a entrenar y competir. Y eso, o sea, desde pequeños, pequeños. Yo empecé a esquiar, pues, eso, con unos skills de plástico de, con dos años o tres años. Me imagino que ahora esquiar más, pero tendrán un poco prohibido, ¿no?, en el equipo, por el tema de lesiones y tal. Prohibido no me lo tienen porque, bueno, hostian en mí, saben que esquío bien o porque esquíaba toda la vida. Y no, cuando hay nieve y esto, se me suelen dejar ir. Pero lo que pasa es que, bueno, cada vez se empieza antes a entrenar, cada vez se empieza antes a entrenar en serio, a cuidarse y a todo. Y cada vez nieva un poco más tarde. Entonces, pues, no me lo ponen fácil porque cuando ya nieva y habrán las situaciones, pues, ya estoy metido bastante en pretemporada y no puedo, pues, saltarme tres días de buenos entrenamientos o un fin de semana bueno, pues, por ir a esquiar o eso. O también, ahora me marcho el 11 a Calpe a entrenar hasta el 23. Y, pues, no sé si van a abrir el puente, las pistas de esquí. En Candanchu, por lo menos, creo que todavía no. No, no, a mucho. Por eso. Entonces, para cuando abran, estaré fuera y no va a tener posibilidades. Luego también que el esquí alpino, ¿no? También es, perdón, el esquí de travesía es menos peligroso, ¿no? Que el esquí alpino, al final. Hay menos riesgo. Bueno, no sabría qué decirte, ¿eh? Parecido, porque el esquí alpino, los esquís y las botas tienen mucha más estabilidad que el esquí de travesía. Y en esquí de travesía subes y ahí no hay peligro. Pero, bueno, para abajo, pues, los esquís y las botas tienen muy poca estabilidad porque pesan muy poco y no es fácil bajar. Pero, bueno, yo nunca me he roto ni me he hecho nada en esquiando, así que no, o sea, no le veo muy peligro para mí o no sé. Pues, ¿te habrá servido, no?, para mejorar, bueno, para mejorar, para a la hora de los descensos con la bici y tal, ¿no? Supongo que técnicamente los corredores que han hecho antes esquí luego son buenos bajando. Sí, yo creo que tanto el ciclo coros como la mountain bike y el esquí, pues, al final son los tres deportes también un poco de velocidad, ¿no? Bueno, sobre todo el esquí. Y también eso te ayuda, pues, es que tienes que hacer tus propias trazadas también y siempre ayuda a luego que tengas más facilidad en los descensos con la bici. Y, bueno, hablamos de, has comentado antes, ¿no?, que también has hecho ciclocross, mountain bike también. Te vimos por ahí hace unos años con Ivonne Zugasti y por Colina Triste. ¿Qué tal, cómo fue esa experiencia en compitiendo en mountain bike? ¿Qué tal que sigues llevando con Ivonne? Pues, fue una experiencia muy buena, tengo muy buen recuerdo. Porque no había corrido en mountain bike, pero, bueno, en escuelas, en choperas que no eran prácticamente nada. Y aquello fue una carrera dura y técnica y, bueno, no, con Ivonne me llevo muy bien, tengo muy buena relación y es una experiencia que me gustó mucho. Luego fuimos a correr el siguiente año a Sudáfrica, a la Cape Epic, pero fue el año de la pandemia y no, al final ni corrimos ni nada. Nos tuvimos que volver a escopilar. Se te quedó, se te quedó esa espina clavada, no poder disputar la Cape. Sí, sí, porque, bueno, ya estábamos allí, la Cape es la mejor carrera del mundo y encima estaba con Ivonne de pareja y iba a ser muy divertido. Pero, bueno, siempre, ahora ya con Ivonne no sé si se atreverá a venir conmigo igual dentro de unos años. Pero, bueno, es una carrera que me gustaría correrlo de algún año, aunque es difícil, no es fácil ir allí. Pues el tío anda a la leche aún así, ¿eh? Madre mía, me parece mentira. Ando, el año que corrió conmigo iba rápido, iba rápido, sí. Andaba mucho. Y, bueno, eso, ¿cómo surge un poco la idea de, bueno, pues apuntarte a este tipo de carreras? Entiendo que también un poco por difundir la marca Orbea, ¿no? Y buscarse un poco por ahí. Pues me lo propusieron ellos. Me lo propusieron. Yo creo que Ivonne tiene muy buena relación con Jorge Azanza también, de algún vídeo que grabaron y que se conocieron. Y, pues, un día, pues, no sé, pues igual no tenía pareja para correr esto. Y dijo, joder, ¿por qué no voy con un chico de la fundación? Y el único que había hecho igual mountain bike, que psicocross, que podía, porque en esa carrera no podía ir cualquiera, una persona que no ha hecho mountain bike, porque son carreras técnicas y no es fácil bajar por ahí. Yo el primer día iba acojonado. Y eso que bajaba, bajo, considero que bajo bien con la mountain bike. Pero, hostia, me metía por unos sitios que no, por aquí en Euskadi no los tengo. O sea, no, no, porque por aquí puedo ir por pistas, pero no, ahí había, pues, triaderas montadas, era complicado. Y, bueno, los únicos en el equipo que habíamos hecho algo de mountain bike o técnicamente podíamos hacerla, éramos Pioico Chay y yo, y, bueno, como tenía buena relación con Ivonne, pues me dijo para ir y a raíces. Y luego, pues, también, supongo, porque a Orbea también le iba bien, ¿no? O sea, al final que Ivonne vaya con un chico de la fundación era interesante. Y notas tú como ciclista, bueno, profesional, notas, ¿no? Que Ivonne sí que grababa mucho vídeo y demás, pero que el tío anda, ¿no? Lo que decíamos, que anda ahí mucho, bueno, y se ve, y se sigue viendo el año, bueno, este año campeón del mundo de XTM ha sido, sí. Sí, no, ahora me dice que ya no anda nada, pero bueno, siempre está quejando. Siempre dice eso, siempre dice eso. Siempre lo dice él. Pero Ivonne, en Aficionados, cuando corría en la CIS, no sé si corría en... Era muy bueno, ganaba muchas carreras y, o sea, en Aficionados andaba mucho y ganaba. Y siempre ha andado. O sea, yo nunca he corrido con él, pero, bueno, saca muchos años, pero siempre ha andado mucho. Y eso, pues ahora se dedica un poco más al tema del vídeo. Y, pues, pues, para publicidad y todo eso, pero, o sea, yo siempre le decía que no se preocupase por su nivel, que, o sea, está haciendo de lo que vive es otra cosa, entonces, que no... Pero el tío así todo entrenaba y cuidar no se cuidaba mucho, la verdad. Hacía todo al revés, pero... Pero, no, no, andaba mucho, andaba mucho. Y, bueno, el tema del gravel y así, ¿a ti te gusta? No sé, si tienes bici de gravel, ¿prefieres un mountain bike antes que coger gravel? Pues no tengo bici de gravel, pero, bueno, yo creo que será muy parecido a Cicocross. Y sí, viendo las carreras del campeonato del mundo de gravel y así, sí que me ha picado un poco el gusanillo de... Pues, si te va algún año igual intentar participar o... Tener alguna carrera de esas, pero no... No sé, todavía no, pero sí, es una... Una modalidad que me gusta, me llama la atención. Sí, importante, ahora está ganando fuerza. ¿El qué? Que ahora está cogiendo fuerza, ¿no? Ahora, a ver, están ahí... En los últimos años se ha cogido mucho... Mucho más público y, bueno, el propio Alejandro Valverde, ahora que ha retirado, bueno... Corrió el Mundial y estuvo ahí entre los primeros también. Sí, y ahora con... Entonces, eso, con el campeonato del mundo que hay... Por selecciones, con corredores como Van Aert, todos estos corredores, pues va a hacer que todavía coja mucho más fuerza. Me gustaría a ti ir algún año al Mundial de Gravelo o más, más adelante. Ya sí, eso ya... No, no, sí me gustaría, sí, la verdad es que sí. O sea, ya lo he pensado. O sea, no sé muy bien cómo hay que hacerlo. Supongo que habrá que correr alguna carrera antes para coger puntos o algo, pero sí que es algo que me gustaría. Porque me parece que va a ser algo parecido a... O del estilo de la carrera que corrí con Ivonne de Mountain Bike, pero sin ser técnico y, bueno... O tan técnico. Sería algo parecido... O no parecido, pero del palo un poco. Se me gustaría un día probar, sí. Y, bueno, hablando de Mundiales, estuviste en Australia con la selección española. Cuéntanos un poco qué tal fue esa experiencia. Imagino que algo único, ¿no? Pues sí, porque, bueno, fue un año un poco difícil para mí y tuve un accidente y estuve estando el tiempo parado. Y, bueno, después de la vuelta conseguí ponernos en la vuelta de España en forma y, bueno, la selección justo venía de un momento un poco difícil porque los corredores que querían no podían ir al Mundial, pues porque los equipos no los dejaban por el tema de todos los puntos UCI y todo eso. Y, bueno, pues me dijeron para ir al Mundial con la selección y, bueno, yo creo que hicimos un papel bastante bueno con la selección. Que, bueno, no iban corredores como Miquel, Landae, Gorka y Zaguirre, pues sí, iban Soler y Cortina, que son muy buenos corredores, pero, bueno, luego íbamos corredores un poco más de equipos profesionales continentales que normalmente no suelen darse ese caso en un Mundial. Desde dentro y a nivel de organización de la carrera, entre las distintas selecciones, ¿crees que es algo muy similar a cómo se puede plantear una carrera grande o de una semana o una clásica? No sé, ¿cómo lo viste tú o se nota? Se nota que hay mucha más presión que, pues eso, que es un Mundial. No sé si os juntáis solo con los corredores de la selección. Al final también, en muchas ocasiones, juntáis gente de distintos equipos. No sé cómo lleváis esa convivencia. No, hicimos muy buenas migas. Estuvimos en toda la selección española en el mismo hotel. No solo estábamos nosotros y, no, pues aparte, o sea, tuvimos muy buena relación todos y muy bien. Y luego sí que se notaba, pues, que era un Mundial y la organización de la Vuelta a España y así es, o sea, muy, muy buena de todas las carreras. Pero hoy la organización del Mundial yo la veo, o sea, similar. Lo que pasa que sí que yo soy la única carrera que he podido estar así nervioso en la salida. No sé por qué, pero supongo que porque era un Mundial y lo iba a estar viendo todo el mundo. Al final íbamos nosotros como un poco, como representantes de España y, para lo bueno, para lo malo, nos podían caer palos o halagos, ¿no? Y yo creo que yo estaba en la salida, estaba nervioso, muy nervioso. Y esa es la única carrera que yo creo que me he puesto nervioso en profesionales. Y, bueno, el resto de la carrera... Sí. Ah, bueno, comenta una y sí. No, el Mundial que era tu primer, ¿no? Eres el único Mundial que has participado como profesional, pero sí que has participado en Mundial Junior, ¿no? Tanto en ciclocross como en carretera. Sí, sí. Pero, bueno, yo creo que ahí no me pone tan nervioso porque, no sé, al final eres juvenil, no vives de ello. Es un hobby para ti y tampoco eres consciente de lo que es un Mundial, ¿no? Bueno. Pero, o sea, también estaba nervioso en esas carreras porque veía a los de al lado y veías a un belga y dices, hostia, al belga, que no es más que tú el belga, pero veías al belga y dices... O veías al ruso y dices... Y te puedes poner un poco más nervioso por eso, ¿no? Pero, claro, en el Mundial de Australia veías la derecha y el belga era Van Aert. Y el holandés era Van Der Poel y el otro belga era Evenepoel. Entonces, claro, pues que luego corres con ellos otras carreras y ya les conoces o ya sabes quiénes son, pero, bueno, al ser un Mundial puedes estar un poco más nervioso. Luego en un Mundial o en unos Juegos que siempre se sale más a fuego, ¿no? No sé cómo vivirías tú esos primeros kilómetros que siempre, siempre, al final se pela esa fuga por selecciones o corredores que saben que no van a llegar lejos. No sé cómo lo viste tú en general, la carrera, si sufriste mucho ese día, te llevaron ahí con el gancho mucho. Bueno, pues sí que la salida fue bastante intensa, pero luego hubo un buen parón y, bueno, luego nos tocó trabajar. Nos tocó tirar atrás y, pues bueno, fui todo el día a tope desde que me puse a tirar, pero al final cuando te pones a tirar también me estás motivado y, bueno, es como que no sufres tanto como cuando te están marcando otro ritmo, ¿no? Porque lo vas marcando tú y, bueno, fue algo diferente, ¿no? Porque igual nunca había tirado en una carrera así, pues, dando la cara como equipo, vamos. Siempre en las carreras que corremos, pues esos carteles, comparado con el Jumbo y Neos, cualquier equipo World Tour, siempre va a tomar la responsabilidad ante ese otro equipo. Pero, bueno, allí nos tocó a nosotros y fue algo bonito. No sé, Unai, si quieres comentar. No, yo creo que nos ha contado un poco todo, ¿no? Muy, de una manera muy rápida, muy bien y poco más que decir. Me dejaba tú y... Nada, para terminar simplemente estamos hablando de, ¿no?, de los mundiales, de carreras de selecciones. Esta temporada es año olímpico, no sé qué tal ves tú a la selección de cara a París. Se ha visto que no es un circuito muy duro, quizás no nos viene muy bien, pero, bueno, siempre habrá que estar atento, ¿no? Al final, en un día pueden pasar muchas cosas, no sé tú cómo lo ves, todavía queda lejos, pero bueno. Uf, pues suelen ser un poco diferente las Olimpiadas, ¿no?, porque al final las selecciones van con muy pocos corredores y no es fácil trabajar. Entonces, suelen ganar muchas veces de los más fuertes, los más listos o los que mejor se han sabido moverse o como aquel año, pues Carapaz, ¿no? Que supo moverse muy bien y seguramente igual no era el más fuerte, pero... Y, bueno, pues no sé muy bien cómo es el recorrido, pero si me dices que es bastante o más para clasicomanos o así, pues, tanto como Bélgica como Holanda yo creo que se dan las referencias. Entonces, porque tienen a Benepoel y a Van Aert y Holanda tiene a Van Der Poel. Entonces, bueno. Al final son solo 90 ciclistas. Para la gente que no lo sepa, no es como en el Mundial que van muchos más corredores, más del doble. Aquí España puede participar con 4 o con 3, no hay más en función de clasificación. Entonces, es un poco más intuitivo, ¿no? Como decías, y no... Gana un corredor muy fuerte, pero igual no el más fuerte porque no se puede controlar tanto como otras carreras. Eso es. Pues nada que vayan 5 jugándose la carrera y arranque uno, aunque o 10. Y sea el menos fuerte, pero el más espabilado y nadie vaya por él. En ese grupo no va a haber otro corredor de una selección de los que esté. No, a ver, en los 10 corredores esos, pues puede tener 2 Bélgica, estando Van Aert y Benepoel. Claro, ¿quién va a tirar para quién? Ahí, ¿no? Que se va a poner a tirar Van Aert para Benepoel en una Olimpiada. O de Benepoel para Benepoel. Claro, claro, es lo que comentas. Las últimas Olimpiadas, pero que es que no, Carapaz. Iban, solo iban 2, con la selección de Ecuador y mira, y luego en cambio todo el mundo arrancó aprovechando que todo el mundo detrás iba a vigilar a Van Aert. Y lo que dices, como Van Aert. Seguramente Van Aert fuera el más fuerte, pero... Sí, sí. Pues no será fácil. O sea, será muy bonita para ver, pero para correr ellos no será fácil, vamos. ¿No te ves ahí? ¿No tienes ninguna opción o sí, no? Es después del Tour igual. No, no, no. No hay ninguna opción, vamos. Porque a un Mundial últimamente la gente se está escackeando, pero... Bueno, se está escackeando. Hay corredores que no... O en Europeo, igual no. Pues por cualquier... Por tema de calendario o lo que sea, igual prefieren no ir. Pero las Olimpiadas son las Olimpiadas y hay que ir todo el mundo. Entonces va a tener difícil el seleccionador para hacer la selección. Porque todo el mundo va a querer ir y no lo va a tener fácil. Pues bueno, Gochón, muchas gracias con esta reflexión sobre las Olimpiadas. Lo dejamos. Esperamos que te vaya muy bien esta temporada. Y a ver, bueno, y al equipo también, a ver si conseguís... Yo creo que sí, a ver si conseguís estar en la Vuelta en 2024. A ver, a ver, a ver si es fuerte. Lo intentaremos, vamos. Vale, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, pues se acaba de marchar Gochón Martín, corredor del conjunto Euskadi-Euskadi. Y nada, hemos hablado de muchas cosas interesantes, ¿no? Aparte del tema de él como ciclista. También nos ha contado diferentes aspectos más curiosos que seguramente muchos de vosotros lo conocíais. Yo tampoco, no sé tú, Unai, ¿cómo sabías, cómo te sonaba algo del tema del esquí? ¿Cómo lo has encontrado por ahí? Sí, bueno, en una entrevista que dio, creo que fue la Vuelta a España, la última que corrió, sí que lo nombró. Y bueno, ahora esta época del año que estamos ahora, que el esquí está, pues, deporte ahora de los principales, pues me sonó y vi la noticia. La verdad es que no es el único, ¿eh? Bueno, ya todo el mundo conoce, ¿no? La historia de Primoz Roglic, que comenzó como saltador de esquí. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro, también nuestro pequeño Roglic, ¿no? Con Gochón, que comenzó en el esquí. Y bueno, es un deporte que yo creo que a nivel de, hablo sin saber, ¿eh? Pero bueno, imagino que a nivel de resistencia y de habilidad, pues, es un deporte que para los ciclistas les va bien. Entiendo que en temporada no puedan practicarlo, porque evidentemente tiene sus riesgos, pero yo creo que, seguro que Gochón, como lo has comentado, habrá adquirido cierta habilidad y en los descensos y saber bajar. Yo, de hecho, ya te digo, tengo el recuerdo de, ahora hace bastante que no veo, pero tengo el recuerdo de otras pretemporadas de Enric, que colgaba en Instagram con Aleix Espargaro, creo que era también, pues, ahí que colgaban por Andorra haciendo esquí de fondo. Y la verdad que, como otras personas prefieren hacer senderismo o tipo de deportes, yo creo que lo que comentas, el esquí de fondo, es algo que viene muy bien, sobre todo para empezar a hacer algo diferente también. Yo creo que ese entrenamiento cruzado un poco que se hizo, yo creo que está bastante bien para empezar, sobre todo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Además, los ciclistas están prácticamente por 10 o 11 meses con la bicicleta y yo creo que este mes de diciembre, noviembre, diciembre, principios de enero, pues, les gusta un poco desconectar y tener la bicicleta, pero bueno, tocar también algún otro deporte que luego, durante el año, será prácticamente imposible que ellos puedan hacer cualquier otra cosa. Y luego, también el tema del mountain bike, muchas ideas del ciclocross, que muchas veces hablamos ahí. Van der Poel de Van Aer, obviamente, porque son los más conocidos o de corredores belgas, pero al final aquí en España no hay que irse muy de ojos para ver ciclistas de carretera que también hacen ciclocross cada vez más. El propio Gochón, a los hermanos de San Jerez, también hemos visto. O sea que, Jonathan Lastra también. Sí, y bueno, hay Felipe Orts, que es nuestro corredor ahora mismo más ilustre en el mundo del ciclocross. Ha estado tres años compitiendo con Burgos BH y, bueno, es un corredor que compagina las varias disciplinas y yo creo que cada año están en alza, ¿no? Yo creo que ahora aparece también el gravel. Son diferentes disciplinas que hacen que, bueno, a muchos ciclistas, pues les guste, ¿no? Tocar un poco, también cambiar un poco la bicicleta de carretera, de ruta y hacer otras cosas que, bueno, nos brindan. Bueno, también habrá esta época del año que no tenemos las carreras en ruta, pues vemos esas peleas, ¿no? Entre Van Aert, Van Der Poel, Pitcock, que también se ha unido y, bueno, muchos corredores que compaginan varias disciplinas. Y, bueno, y Carlos Canal también, que sobre todo en los primeros años de Burgos corría ciclocross y ahora, mira, ahí lo tenemos. Y esta temporada va a debutar con Movistar. Bueno, de hecho, antes comentaba el caso de Jonathan Lastraff, pero no sé si sabes que se hizo ahí durante la pandemia. Se debió montar un circuito de ciclocross y todo, ¿ven? En el jardín de su casa. No sé si conocías. No he conocido la historia, pero... Se me acaba de venir a la cabeza ahora. Pero el ciclocross y gorre, que es así, bueno, un famoso, sí que lo suele correr, lo ha corrido él y algunos otros más también ciclistas de la zona lo hacen y, bueno, como ciclista vasco, ¿no? Yo creo que esa zona, pues, tiene facilidad para poder correr estas carreras. Y, bueno, y respecto al mountain bike, como hemos comentado, Bochón también ha practicado, en este caso, con Nibon Zugasti. Iba a correr la Cape Epic. Sinceramente, a mí me gustaría verlo correr a Bochón en la Cape. Y, bueno, en general es una carrera que... La carrera, yo creo, más famosa en el mundo del mountain bike. Realmente es una carrera que yo creo que a cualquiera que le guste el mountain bike, querría correrla. De hecho, Alejandro Valverde se rumorea. No sé hasta qué punto será verdad, pero se rumorea que podría estar en la Cape. O sea, lo bromeaba también con el propio Gochón en algún vídeo. Oye, yo creo que podría ser chulo, sobre todo, en primer lugar para él. Y luego también para nosotros como aficionados al ciclismo. Sí, sí. Bueno, igual que Alejandro ya se atrevió con el gravel este año en el Mundial. Estuvo ahí con los mejores. Y yo creo que son retos que se buscará. Y seguro que muchos corredores, y ya no solo retirados, sino también alguno que pueda estar en activo. Yo creo que sí que son retos chulos y son carreras muy bonitas para disfrutar del ciclismo. Y que al final, ostras, al final también son entrenamientos, por así decirlo. O sea, a este tipo de carreras no vas a darte un paseo como si fuera una cicloturista. Vamos, vas a darlo todo. Ya te digo, en el caso de Alejandro, habrá que ver. Porque seguramente este año también tendrá que coger más galones en el aspecto más de dirección, de equipo y demás. Sí, seguro. Y bueno, hay muchos casos de corredores que, como estamos comentando, me ha venido a la mente este de Education First que corría en Morton, el australiano. Que no sé si sabes alguna historia de él, pero bueno, se recorría muchos diferentes países con la bici, carreras de gravel, compaginaba mountain bike, un montón de carreras de disciplinas. Y es chulo, ¿no? Ver este tipo de corredores como ya un poco de manera más amateur, como hacen retos, ¿no? Y son cosas interesantes y Godson nos contaba, ¿no? Eso que nos ha contado que la idea fue muy chula y sin duda alguna tiene... Si se lo propone, lo hará muy bien. Otras cosas que le dejen. Sí, ahí está la cosa, que al final uno se tiene que basarse en el contrato y en lo que le pida el equipo. Pero sí, sería bonito la verdad verle ahí corriendo la cape con Luis Ángel Mateo, ¿por qué no? También se la ha visto por ahí corriendo bastantes carreras de gravel. Yo creo que sería buena dupla. Así que si nos escuchan, oye. A ver, a ver, a ver, desde aquí una dupla, Gochón, Luis Ángel Mateo, nos gustaría para la próxima que dice. Sí, sí, vasco-andaluza, sí, sí, además compañeros de equipo, seguro que harían buena dupla. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más con este pequeño debate. Lo dejamos y nada, nos vemos en el siguiente episodio.